Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, ocho islas y varios islotes comenzaron a emerger del Océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie, y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras... Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables. De ganadores y perdedores. De triunfos y fracasos. Pero, sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. En Tierra de Perros Existen cerca de 4.200 religiones en el mundo, si bien todos sabemos que el pastel se lo reparten mayoritariamente cuatro. Todas hablan siempre de algo que trasciende al ser humano. Todas predican el amor y la paz. Y prácticamente por todas, se han derramado innumerables litros de sangre a lo largo de la historia. Porque los dioses benevolentes parecen necesitar sacrificios humanos. Porque dar a conocer su palabra se parece sospechosamente a imponerla por la fuerza, arrancando las malas hierbas para que el rebaño sobreviva. Todos los caminos de la fe llevan directamente a esta tierra de perros. Canarias es una de las regiones con mayor diversidad religiosa, ya no de España, sino de toda Europa. Si los caminos del Señor son inescrutables, nosotros parecemos decididos a intentar escrutarlos. La religión es la forma de comunicación con lo sobrenatural que tiene una sociedad. En la medida en la que un territorio tiene sociedades culturalmente variadas, sus formas de comunicación con lo sobrenatural serán variadas. La historia de Canarias ya es en sí una historia de migraciones, ¿no? Cuando las personas migran, cuando las personas emigran, llevan consigo su cultura, sus tradiciones, y por supuesto también sus creencias religiosas como parte de esa cultura que traen consigo. De paso, entre Europa, África y América, todo ese trasiego de personas traen consigo también un trasiego de religiones, ¿no? Había muchas religiones, o creo que es un problema grave desde el punto de vista de la terminología. El politeísmo no es una religión, es un conjunto de manifestaciones cultuales y rituales para comunicarse con lo sobrenatural. Nuestra relación con los dioses se remonta al inicio de los tiempos. Los antiguos aborígenes creían en un poder superior. En lo que ya no se ponían tan de acuerdo era en cómo llamarlo o cuántos seres supremos había. En Gran Canaria y La Palma, por ejemplo, preferían creer en uno, al que llamaban respectivamente a Corán y a Bora. Pero en otras islas, como El Hierro o Tenerife, se sentían más atraídos por la idea de la pareja divina, es decir, una doble deidad masculina y femenina. Los bimbaches creían en Era Oraán, adorado por los hombres, y Moneiva, venerada por las mujeres. Y en Tenerife tenían a Achamán, dios del cielo y supremo creador, y a Chasirasi, la diosa madre a la que más tarde se identificaría con la Virgen de la Candelaria. Lo que dicen sobre la religión, los conquistadores, es que adoraban algunas montañas que tenían su dios, y que hacían ofrendas subiendo a sus cimas, a las cimas de la montaña, y vertiendo en esos cuencos tan magníficos de barro, hechos a mano, que nos aparecen en bastante cantidad, vertiendo leche de cabra en forma de ofrenda. También cuentan que ellos veían y hablaban con sus dioses, que en forma de pequeñas nubecillas se aparecían en la costa. Con el tiempo vamos sabiendo de esas manifestaciones por dos vías. Por una parte, a través de la arqueología, que muestra cuáles son sus lugares de culto, por ejemplo, los lugares donde se hacen las libaciones, y por lo tanto esos canales tallados en las rocas que servían para eso. También la arqueología nos da noticias de lugares de reunión, y de reunión por lo tanto también religiosa, los llamados almohgareles. ¿Qué sería de Dios sin el demonio? En este sentido había más unanimidad en reconocer a una única figura, un principio maligno al que denominaban guayota, gaviot o iruene, pero que siempre se presentaba bajo la forma de grandes perros lanudos. Menuda tierra de perros esta, donde el mal acecha a cuatro patas y con colmillos. Cada isla tendría sus particularidades religiosas, pero había una serie de cuestiones en las que había unanimidad de criterio, como la creencia en la vida después de la muerte, lo que se traduce en un reverencial respeto y culto a los muertos. Es lo que explica que en todas las islas se hayan encontrado momias, ya que cuando uno cree en el más allá, no es cuestión de tirar los cadáveres por la montaña como quien saca la basura. Las prácticas funerarias son muy diferentes en cada isla. Se conoce la práctica de momificación solo con seguridad en la isla de Tenerife, aunque es posible que también se hiciese en La Gomera y en La Palma. En Gran Canaria, por ejemplo, también hay un tratamiento especial que es, digamos, hacer como una especie de enfardado del cuerpo para una mejor preservación. Estos tratamientos especiales se hacían para los miembros de la élite y otros individuos se enterraban normalmente estirados y mirando hacia arriba, hacia el techo, que es como actualmente se entierra. Parte del ritual era no tener contacto con la tierra y entonces ponía a veces elementos vegetales, de madera, es decir, para impedir, digamos, ese contacto físico entre la tierra, que normalmente acelera el proceso de descomposición y el individuo. Pero también hemos encontrado otra clase de enterramiento. Hace unos años, en el barranco de los Canarios, en el que aparecen dos esqueletos con ajuar, con una especie de desaltación del mundo mágico. En una burbuja volcánica encontramos dos restos de individuos. Los dos sobre una especie de altar o plinto de piedra y separado. Nos está hablando de distintas fórmulas de enterramiento. Eso quiere decir, lo que decíamos al principio, que probablemente son resultados de diversas sociedades. Otra característica común era la adoración a los astros, especialmente al sol, magec, a quien dirigían buena parte de sus rezos y juramentos, como aparece reflejado en muchos de los grabados rupestres que han sobrevivido al paso del tiempo. Quién sabe si gracias a eso contamos con este clima tan privilegiado. Y para ver bien los astros, qué mejor que irse a las montañas, sobre todo las que para ellos eran sagradas, como el Roque Ventaiga en Gran Canaria, Tindaya en Fuerteventura o el Teide en Tenerife, convertido en Axis Mundi o la columna que sostiene el universo. Por último, ¿recuerdan lo que le decía Dios a Moisés sobre adorar falsos dioses y esas cosas? Bueno, recordemos que aquí Yahvé todavía no había sido formalmente presentado a los aborígenes canarios, de modo que becerros de oro no, pero ídolos esculpieron todos los que le vinieron en gana, especialmente relacionados con la fertilidad. Una de las manifestaciones y de los bienes más relevantes en el mundo indígena de Gran Canaria son lo que conocemos como los ídolos, los ídolillos, que son figuras de barro cosido, que en su mayoría se trata de figuras antropomorfas, también hay algunas zoomorfas con forma de animales, la mayoría son figuras humanas y dentro de esas figuras humanas la mayoría son femeninas. Esto no es gratuito, es decir, hay una voluntad de representar a la mujer con unos rasgos muy singulares en los que destacan, por supuesto, los rasgos corporales, los senos, las caderas, el sexo, que suele estar bien marcado incluso si no se va a ver, porque hay que saber que esa figura es femenina y que tiene una significación que se ha vinculado mucho con lo que tiene que ver con la fertilidad en una sociedad agrícola y ganadera, pero que también puede esconder propios deseos de representación de las mujeres y de aferrarse a través de esas representaciones que podemos llamar casi amuletos a sus propios miedos y a lo que constituye su vida, vinculada por supuesto a la reproducción, donde tantos peligros las acechaban siempre. Faicanes, arimaguadas, guanarmeñes, figuras sacerdotales que llevaban a cabo todo tipo de ritos y sacrificios, hasta que llegó la Iglesia Católica para aguarles la fiesta. En realidad ya habían llegado antes de la conquista en plan avanzadilla, intentando explicarles a los habitantes de esta bendita tierra eso de que Dios es amor. Decididamente debieron ensayar más su presentación porque los aborígenes sacrificaron a 13 misioneros en 1393, arrojándolos a la cima de Ginámar. Cuando no se puede por las buenas, se va por las malas. Eso debió pensar la corona española, porque después de la conquista todo fue mucho más rápido y menos pacífico. Con todo, hay que admitir que los misioneros, que son gente obstinada, jamás dejaron de intentar introducir su fe en Canarias, aún cuando aún no había sido tomada a la fuerza. Había ermitas e iglesias repartidas por las islas e incluso, a mitad del siglo XV, es muy probable que los aborígenes hallaran las imágenes de la Virgen de las Nieves y de la Virgen de Candelaria, muy posiblemente traídas por misioneros mallorquines o catalanes. Podríamos intentar inventar una historia épica de lucha entre creencias, pero, siendo sinceros, Canarias se conquistó en nombre de Dios, de los reyes y del catolicismo, y ahí se ha mantenido, durante siglos con una ayudita extra, la de la Santa Inquisición que para eso estaba y que se hartó a condenar herejes, brujas, infieles y todo aquel que soplara más alto que la Santísima Trinidad. La plaza de Santa Ana de las Palmas de Gran Canaria, junto a la sede del Santo Oficio, se convirtió en el coliseo de la época, a donde acudían los curiosos y devotos para ver quemar, ahorcar, triturar, decapitar o lo que quiera que les tocase en suerte, en esta ocasión no a los católicos, sino a los pobres demoníacos pecadores y pecadoras, porque mucha gente rica no juzgaban. Los inquisidores se dieron el lote en frente mismo de la catedral durante tres siglos. Eran los autos de fe, un espectáculo entre el sadismo, el asesinato, el teatro y la fe malentendida. Los fanáticos con hábito desaparecieron de las islas con todo su tribunal en el siglo XIX. Y por cierto, no sin antes haber coqueteado con el contrabando y con la competencia desleal para con los comerciantes importadores con la poco saneada intención de sacar tajada económica y porque muchos herejes, pues no había. Santo Oficio, es decir, la Inquisición, que se interesaba por el mantenimiento de aquellas prácticas que podían chocar. En principio fueron, diríamos, bastante suaves por esta vía, en la que se pensaba que era gente que no tenía organización religiosa muy plena y, por lo tanto, se consideraban que eran más bien paganos que herejes. Por lo demás, esta tierra de perros siempre ha sido muy cosmopolita a ella, sobre todo las grandes capitales, y por allí se colaban otros dogmas civilinamente. Por ejemplo, los ingleses, ya que se llevan sintiendo atraídos por nuestro clima y nuestra simpatía desde hace siglos, decidieron traer consigo el protestantismo e incluso abrir, a finales del siglo XIX, el primer templo dedicado al culto anglicano en Canarias, en la isla de Tenerife. Por cierto, si se están preguntando cómo se tomó el catolicismo la llegada de sus primos, ya le respondo yo, mal. Si los protestantes fueron los primeros en decir, aquí estamos, durante el siglo XX han aparecido en Canarias más confesiones cristianas como el evangelismo o la iglesia ortodoxa, que a su vez tiene su sede rusa, la rumana, diversificando el negocio con recetas algo diferentes, pero el mismo tronco común, Dios Todopoderoso y su hijo Jesucristo. La mayoritaria inicialmente católica, supuna por defenderse de las infiltraciones tanto luteranas como luego de la presencia de cripto judíos, sobre todo en el antiguo régimen, donde el hecho religioso no era un hecho de conciencia individual, como lo pensamos en la actualidad, sino era un hecho de ideología común. El catolicismo trató de mantener el monopolio de la fe en Canarias. En el contexto de Canarias estamos hablando que hay, por ejemplo, hay una mayoría de católicos, como ocurriría en el resto de España, pero también, por ejemplo, hay una enorme cantidad de evangélicos que viven en el contexto de Canarias. Hay musulmanes, hay judíos, hay ortodoxos y ortodoxas, hay una gran cantidad de religiones que vienen con las personas que se han asentado en este territorio. En las islas como Tenerife o Gran Canarias hay una gran variedad de religiones. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de Fuerteventura, existe una mayor cantidad de musulmanes. Los musulmanes, los seguidores de esa religión que hace que algunos se estremezcan y se pregunten si no deberíamos frenar su llegada sin pararse a pensar que el Islam lleva nuestro archipiélago desde el principio con piratas y comerciantes y mucho más en serio desde el siglo XIX. Así que, si alguien siente la imperiosa necesidad de mirar con recelo a los musulmanes, que sepa que posiblemente se pasará el día entero recelando, ya que hay más de 70.000 seguidores de Mahoma viviendo en Canarias. Encontrarlos es fácil, solo hay que dejarse caer por alguna de las 40 mezquitas y lugares de culto repartidos por el archipiélago. No es lo que yo llamaría un pequeño grupito que se esconde y opera entre las sombras. El Islam lleva oficialmente dos siglos en Canarias. Pero, ¿extraoficialmente? ¿Cuánto puede hacer que conocemos los preceptos de ese libro sagrado llamado Corán? ... Porque recordemos que los bereberes ya hace muchos siglos que comenzaron a hacer turismo por nuestra tierra. Y ya sabemos que sobre todo en aquellos tiempos, hablar de tu Dios parecía un buen tema para romper el hielo en las conversaciones. De modo que, ¿podemos estar seguros de que los isleños y las isleñas no entraron en contacto con el Islam casi antes de que conocieran el poder del Dios cristiano y la ira de quienes decían obrar en su nombre? No podemos afirmarlo, ni negarlo. En tercer lugar, en nuestro particular ranking de creencias nos encontramos con el judaísmo, que llegó a Canarias al mismo tiempo que la conquista, en el siglo XV. Porque una cosa es que cuando está la Inquisición de por medio uno jure amar a Jesucristo sobre todas las cosas, y otra muy distinta que en la intimidad decida seguir practicando su antigua religión. Que ser devoto no significa ser imbécil, y tampoco hay que exagerar con eso de convertirse en mártir de una causa. Estos sí, que aprendieron a disimular y no fueron levantando sinagogas por las islas, básicamente porque, como hemos visto, la Iglesia Católica llevaba bastante mal el tema de la competencia. De modo que los judíos se mezclaron con la población, diluyeron sus costumbres y siguieron rezándole a Yahvé de forma discreta. De modo que los judíos siempre han estado aquí entre nosotros, pero no salieron a la luz hasta mediados del siglo pasado. Una situación que nuevamente me hace pensar en situaciones tristemente similares, cambiando lo del amor a Dios por otro tipo de amores. En el supermercado de la fe en Canarias tenemos cubiertas todas las secciones. Entre ellas, por ejemplo, el hinduismo, religión de la que somos los fans más fieles, hasta el punto de que la mitad de los hindúes que hay en España se encuentran en nuestro archipiélago. Esto tiene una explicación sencilla, que no es otra que la llegada de un gran número de comerciantes indios a Canarias en la década de 1870, gracias a las buenas oportunidades fiscales y oportunidades de negocio que se les ofreció en aquel momento. Y aunque en un primer momento, como es lógico, fue la comunidad hindú la que practicó el hinduismo, con el tiempo algunos canarios también decidieron abrazar esta fe, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, porque aquí siempre nos ha gustado eso de probar cosas nuevas y más con música de los Beatles. Mucho más reciente es la aparición del budismo en nuestra foto de familia que comenzó a asomarse a Canarias en la década de 1980. Es, seamos sinceros, la religión perfecta para todos aquellos a los que les agobia el peso de la tradición cristiana, que a veces parece que uno intenta engancharse a una serie que ya lleva 15 temporadas y en la que desconoces partes esenciales de la trama. Pero la figura de Buda, ese señor calvo y con sobrepeso que siempre sonríe, y la creencia de que todo tiene que ver con la paz interior y con dejarse fluir, ha hecho que muchos canarios abrasen esta religión como la definitiva. Porque no parece exigir grandes sacrificios ni tiene a priori reglas complicadas de seguir. De aquí que el budismo y en especial las escuelas tibetanas coticen al alza en la bolsa canaria de la fe. ¿Hay más religiones? Por supuesto que hay más religiones. Si estamos en un territorio que es un crisol de culturas, es lógico pensar que cada grupo étnico aporte su propia visión cosmológica. Y si se fijan en el mapa resulta que estamos muy cerquita de África. Las que podemos encontrar, sobre todo en Canarias, podríamos estar hablando del Palomonte y de la Regla Ocha, que serían dos grandes religiones que han atravesado el Atlántico y se han asentado con mucha comodidad al contexto de Canarias. En el caso de la Ocha, con matices venidos también de Venezuela y de prácticas espiritistas, como puede ser la adoración a María de Leónza. Y en el caso del Palomonte, sobre todo en el contexto de Islas como Gran Canarias, tiene una base espiritual muy fuerte, es decir, trabaja con el espíritu de los muertos, con el espíritu de los ancestros. Se les venera, se les ofrece ofrendas y se tiene una relación con ellos de mucha intimidad y de familiaridad. Y por supuesto, todos estos practicantes también se consideran católicos. Pero en líneas generales son inofensivos, lo contrario de lo que ocurre con las sectas. Secta, comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Porque nos aburre lo mainstream. Preferimos los grupos pequeños, en los que todos los miembros se conocen. Y ya de paso practican sexo los unos con los otros, como sucedió en la conocida como secta del Cabrito, en la isla de la Gomera, a mediados de la década de los ochenta. Claro que, aunque ese es el reclamo en la práctica, al final quien tiene barra libre es el líder del culto, en este caso el pintor austriaco Otto Muell. Pero no le veamos como un simple depredador sexual porque también sacaba tajada económica de su experimento de comunidad. El paquete completo. No quiero presumir ni intentar quedar como un campeón del sexo. Si le dijera Juan a menudo mantenía relaciones sexuales sería terrible para otros hombres. Fui un campeón olímpico invencible. Y más y más y más. El 19 de junio de 1991 Otto Muell fue acusado de varios delitos. Incitar a terceros al uso de drogas, abuso de poder y mantener relaciones sexuales con menores. Cumplió una pena de seis años, lo que significó el fin de la comunidad. La mujer detuvo recientemente en Tenerife a una psicóloga alemana acusada de inducir al suicidio a 31 personas. Esta mujer, la verán en las primeras imágenes del reportaje, se encuentra ahora tranquila e incluso baila delante de nuestras cámaras. Pero fue ella quien convenció supuestamente a sus víctimas de que serían recogidas después de su muerte por una nave extraterrestre en el Tei. Heidi Fichtau, en Tenerife, era la líder del Centro de Entrenamiento para la Liberación de la Energía Atma. Poético nombre, para lo que no era más que una secta destructiva. Porque lo de liberar su alma, por si no han caído en ello, es un eufemismo para decir suicidio colectivo. Heidi y su pequeño grupo de adeptos decidieron irse en 1998 de excursión al Teide para disfrutar de las vistas, esperar la llegada de una nave alienígena y, como fin de fiesta, quitarse la vida. La policía evitó la tragedia y la pobre Heidi se quedó sin centro que dirigir. Yo quiero ayudar al mundo. Y ahora mi respetación es al cielo. ¡Qué mala fama! Bueno, lo de pobre es otro eufemismo, porque la buena señora logró sacarle más de 300 millones de pesetas a sus seguidores. Lo que me lleva a plantearme, cuando hablaba de escapar a otro mundo se refería al más allá o hacer la maleta y dirigirse al Caribe. Y yo pienso que en el futuro también el agua, el aire y todo va a cambiar. Espero que el anciano de este mundo va a cambiar por el cielo. Son dos ejemplos, pero hay muchos, muchos más. La Orden del Templo Solar, las hermanas Alobel Cebu, la asociación Maquiar y Luz Verdadera. Se estima que en España hay actualmente más de 350 sectas y a nuestro archipiélago le encanta acoger esta clase de franquicias. Posiblemente haya cerca de un centenar en las islas, con unos 20.000 miembros. Las manifestaciones religiosas, o como a veces se quieren entender manifestaciones espirituales, que no es lo mismo, pero que abarcan todo ese espacio de la espiritualidad, tanto individual como colectiva, parecía que estaba condenada a ir disminuyendo con el tiempo y lo que realmente ha ocurrido es una explosión de muchas formas más personalizadas e individualizadas de desarrollar estas creencias. Se dejan a un lado todas estas prácticas religiosas más institucionalizadas, más colectivas para estar hablando de unas prácticas religiosas más íntimas, más personales, más casi que a la carta de aquellas personas que la practican. Los seres humanos, en su gran mayoría, siempre han querido creer en algo mayor que ellos mismos, un poder superior que nos ofrezca el confort de saber que, cuando morimos, eso no será el final del camino. Deseamos tanto creer que en Canarias creemos en demasiadas cosas. Religiones, a medida, para todos los gustos, mayoritarias, minoritarias, antiguas, modernas, exigentes, laxas... ¿Has encontrado ya la tuya? Gracias, ustedes. Gracias, ustedes. ANDO AGAR patreon.aglog broad framework Gracias.